Viernes, 22 horas, Inca TV presenta Ser o no ser, los grandes de la pantalla grande En mayo, Alfredo Alcón Nosotros almorzamos a la una, ¿sabes? Tomamos el té a las cinco y comemos a las nueve Y los que apenas comen una vez en este país, ¿cómo tienen que decir? Ay, qué pesado, vamos rápido, qué pesado Una mujer encarnada en un hospital Se sumerge en tormentosas fantasías que la llevan a otras vidas Deslumbrantes y atroces que se arrebatan sobre su asiago encanto de ser quien es Prisionera del Estado, no puedo separarme de ella, sí Yo la quiero con toda el alma Alfredo Alcón, en Pubis Angelical, de Raúl de la Torre Ser o no ser, Alfredo Alcón El viernes a las 22, por Inca TV El canal donde está tu cine El canal donde está tu cine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.